Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo ver los comentarios que te han gustado en Instagram. Si estáis utilizando la plataforma de Instagram, ya sea desde un iPhone, un iPad o cualquier smartphone, hoy os voy a enseñar a cómo poder ver, cómo encontrar esos comentarios que te han ido gustando. Como sabéis, Instagram tiene la posibilidad de dar a like a los comentarios que os gusten. Bien, ¿cómo podéis ver todos los comentarios que os han gustado? Pues bien, nos iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha. Ahora pulsaremos encima de las tres rayas que salen arriba a la derecha. Y ahora pulsaremos encima de tu actividad. Aquí, como veis, ya nos salen diferentes opciones y pulsaremos sobre los comentarios. Y aquí, como veréis, ya nos van a salir tanto los comentarios que nos han gustado como nuestros propios comentarios que hemos hecho. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en mirarlo en nuestro perfil, ya que ahí hemos resolvido más de un millón de dudas de usuarios. Hasta luego, gracias.